Buenas noches, estamos con el nuevo protagonista juvenil que próximamente estará en las pantallas de televisión. ¿Verdad? Cuéntanos, ¿qué es lo que andas haciendo? ¿Con quién estás compartiendo créditos? Pues ahorita me dieron la oportunidad de hacer el protagonista juvenil para la nueva versión de Los Ricos También Lloran en Televisa, en horario estelar. ¿Y qué les puedo decir? No puedo estar más contento, es un sueño. Y son muchísimos años de trabajo para poder llegar a tener una oportunidad así. Muy agradecido con Bardazano, con la producción y al lado de actores como Guillermo García Cantú, Alejandra Barros que es un monstruo, está Claudia Martín, está Sebastián Rulli. Un evento, más bien un elenco increíble y muy orgulloso aprovechando esta situación con todo lo que se va y tratando de ver si a México le gusta mi trabajo. Oye, ¿y luego qué prefieres? ¿Telenovelas, series, se trabaja diferente? Pues yo siempre he hecho series. De hecho yo llegué y pregunté, oye, ¿pero qué onda? Yo no sé usar lo de El Apuntador y me dijeron, aquí no hay, queremos hacer una novela que esté sin apuntador, que sea más cuidada. Entonces quisieron llevarlo más como hacia la serie. Y que muy orgulloso de lo que está haciendo Bardazano, de tratar de llevar el producto de las novelas a un poquito de más calidad en cuanto a todo. Estamos grabando la mitad de las escenas que grabaría otra producción para tener más cuidado, ¿no? Oye, y tienen ya un mes, ¿no? Grabando. Un mes. Hoy cumplimos un mes de estar de rodaje y terminamos nosotros de rodar el 19 de febrero y se estrena, yo creo que se estrena antes de que terminemos de grabar. Oye, invita a todo el público a que se una a tus redes, está subiendo contenido me imagino todos los días. Sí, 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 por favor los invito a todos a que me sigan, soy bien buena onda, soy Diego Klein y estoy como Diego Klein Franco en Instagram y ahí yo contesto a todos. Muy bien, gracias.